¿Qué opinan de este lanzamiento de Sarita Sosa? Aquí lo escuchamos. Estamos metiendo cosas nuevas, obviamente nuestro material, nuestra promoción, nuestro disco va a estar presente, cositas que también tenemos del espectáculo como tal, pero sí, 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 definitivamente vamos a estar recordando a mi papá, cantando a mi papá. Dentro de esta charla opinó del homenaje que le hizo su hermana Sara Sosa a su padre, el príncipe de la canción. Está bien, ¿en qué sentido? En que Sarita pues es hija de José José también, ¿me entiendes? Que manejaron una situación muy fea, muy yosca, que se dicen muchas cosas, que seguiremos aterrizando ahora que vuelvan a haber juzgados, abogados y demás, porque por supuesto que todo lo que se quedó en la mesa se tiene que resolver. Estas personas obraron muy mal, hicieron las cosas muy mal, trataron de una manera muy despreciable a un ser tan querido para muchos, a mi padre. La niña lleva cuantos años diciendo que también quiere cantar, que también quiere hacer, que lo haga, nadie está peleado con eso, definitivamente ahorita tiene una serie de obstáculos a vencer como, pues por como se han manejado, por como se han presentado, pero yo, yo, yo te comento que está en todo su derecho pues de hacer un homenaje a su papi. Considera que el comportamiento que tuvo su hermana en el funeral de su padre, hoy le impide ser una artista querida por el público mexicano. Esta niña insiste en, ahora voy a cantar, sí, pues canta, pero pues a ver quién te va a voltear a ver, porque las cosas que hiciste, como las hiciste, estuvieron no mal, Sarita, lo que le sigue, y pues ahí está la respuesta del público, que te digo, no son competencias y no son equipos, ni mucho menos, nosotros fuimos educados, ahora sabemos de una manera muy distinta a como fue educada ella, y al día de hoy, te repito, pues lo único que buscamos es que se haga justicia, que se sepa la verdad, y si la niña tiene un futuro dentro del canto, pues adelante. Muy bonito, la situación con Sarita es eso, no saben manejarse, no, no entendieron quién fue José José, artísticamente, personalmente, familiarmente, no, no, o sea, nunca entendieron. Esta señora Sara, pues lo vio, ¿me entiendes?, con un signo de pesos, con un signo de dólares, y jamás entendió que mi papá nunca fue de pesos o de dólares, mi papá siempre fue la entrega, la humildad, la honestidad, ese artista como los que ya no hay, y desgraciadamente, te digo, pues ahí empezó la balanza a irse de un lado, a irse del otro, porque esta gente, pues, se lo llevó de México, ya no había el contacto, inclusive, llegó a haber enemistad con los medios por culpa de estas gentes, porque mi papá ya no podía decir, ya no podía estar, un jaleo que decíamos, ¿por qué?, ¿qué necesidad?, y mi papá seguía creciendo en edad, me refiero yo, mi papá ya no tenía la misma energía para defenderse, para pedir, para decir, entonces, pues, ya estaba, llegamos a un momento en donde, pues, estaba en nosotros, ¿me entiendes?, de sus hijos, en nosotros, sus amigos, sus compadres, los medios, estar lidiando con estas gentes para ver que viniera, y que estuviera, y que estuviera bien. Sigue firme con el proceso legal que interpuso en contra de su hermana por la situación que vivió su padre en sus últimos días. Estamos en la espera de que el juzgado se pueda abrir, de que podamos seguir, este, juntando pruebas, hacer lo que, lo que se hace en este grupo de situaciones, que volvemos a lo mismo y que quede muy claro, no estamos batallando, no estamos peleando la herencia, los testamentos, los dineros, los pesos o los dólares, estamos queriendo saber por qué trataron y por qué terminaron con la vida de mi papá, como decidieron terminarla. Para Venga la Alegría, te informó Gabriel Covas. Esta frase pareciera un lugar común, pero cada quien es el arquitecto de su propio destino, y desafortunadamente, Sara, pasan, pasan los meses y el tiempo, y no logra reflexionar para acercarse a su hermano. Es muy peligroso en esta vida, y lo platicamos ahorita, no tener a alguien alrededor de ti, a alguien cercano que te diga no, que te diga, puede ser que estés equivocado. A Sara y a Sarita, toda la gente que la rodea, y lo sé porque me tocó verlo aquí. Les dice, sí, tienes tu razón.